Hoy te vamos a enseñar cómo encontrar la longitud del radio de esta circunferencia utilizando el teorema de Poncelet. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! El teorema de Poncelet dice que si tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo se cumple la siguiente igualdad. La suma de los catetos A más B es igual a la hipotenusa C más dos veces el radio de la circunferencia. Recordemos que los catetos de un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Sabiendo esto podemos resolver el siguiente problema. Si queremos encontrar el valor del radio de la circunferencia solamente tenemos que reemplazar los valores de los catetos y la hipotenusa de este triángulo rectángulo en esta fórmula. En lugar de A colocamos 3 centímetros, en lugar de B colocamos 4 centímetros, en lugar de C colocamos 5 centímetros y bajamos más 2R tal cual. En el primer miembro tenemos 3 centímetros más 4 centímetros que es igual a 7 centímetros. Esto es igual a 5 centímetros más 2R. Luego pasamos este 5 centímetros que está sumando en el segundo miembro restando al primero. 7 centímetros menos 5 centímetros es igual a 2 centímetros y esto es igual a 2R. Ahora este 2 que está multiplicando el radio en el segundo miembro pasa dividiendo al primero. 2 centímetros dividido 2 es igual a 1 centímetro y esto es igual al radio. Por lo tanto el radio de esta circunferencia es igual a 1 centímetro. Ahora te toca a vos. Haya el radio de la circunferencia. Pausa el video e intenta resolver el ejercicio. Cuando se acabe el tiempo te mostraremos el ejercicio resuelto. Si querés ver otro video sobre este tema hace clic por acá. Si querés ver un video genial hace clic por ahí. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita haciendo clic acá.